Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo no una noticia sino más bien un video conmemorativo por los dos años del fallecimiento del francés Jules Fianchi como sabemos el joven francés Jules Fianchi falleció un día 17 de julio y el pasado lunes 17 de julio se cumplieron dos años desde que falleció este joven piloto francés y bueno, como sabemos falleció a causa de un accidente que se produjo en el Gran Premio de Japón de la temporada 2014 donde como sabemos se produjo una bandera roja tras que él colisionara con la grúa que retiraba el monoplaza del uruguayo alemán Adrian Sutil y bueno, desde ese momento terminó nueve meses en coma hasta que él falleció un día 17 de julio del año 2015 y bueno, con esto me despido, eso es lo que quería comentar, dos años se cumplen del fallecimiento de Jules Fianchi y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao y bueno, vamos a ver, vamos a ver